Hola, que Dios te bendiga, es un placer volver a encontrarnos en este momento y antes de pedir a la palabra, quisiera que oremos juntos, si podés ponerte de acuerdo conmigo ahora, oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, gracias Señor, porque tu presencia está con nosotros, y yo te pido ahora Dios que seas tú hablando por mí y en mi boca, tu palabra Señor, que llega al corazón y la vida de cada familia y de cada persona en este momento, en el nombre de Jesús, amén y amén. Desde aquí, desde mi parte y mi familia, te mandamos un abrazo, iglesia, familias, Paraguay. Sabemos que estamos viviendo un momento muy delicado a nivel país, a nivel mundo, pero también sabemos que tenemos la ayuda y la protección de nuestro Dios. El tema que quiero abordar con ustedes es tiempo. Estamos viviendo en un tiempo, y este tiempo tiene un inicio y tiene un final. El concepto de la palabra tiempo es este, periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Es un periodo determinado en donde ocurren algunas situaciones y eso se va desarrollando. Hoy estamos viviendo en un tiempo, dice la gloria en Ecclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y de arrancar lo plantado, etc. Vemos en el capítulo 3 de Ecclesiastes que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo. Y hoy estamos nosotros en un tiempo en donde está ocurriendo algo en el planeta Tierra y también aquí a nivel país. Cada uno tiene un tiempo diferente. Mi tiempo no es tu tiempo. El tiempo de tu familia no es el tiempo de otra familia. Mientras algunos están naciendo, otros están muriendo. Mientras algunos están llorando, otros están riendo. Cada uno tiene su tiempo y cada uno está corriendo su carrera, pero todos estamos en el camino correcto que es Jesús. Hoy todos estamos en un mismo tiempo. Si hablamos en relación a lo que está ocurriendo a nivel país, a nivel nación, todos estamos en un tiempo determinado en donde están ocurriendo cosas y situaciones por las que estamos atravesando vos y yo. Lo que va a marcar la diferencia en este tiempo es la actitud que tenemos. Lo que va a marcar la diferencia en este tiempo son las acciones que vamos tomando para llevar adelante esta situación y para poder salir finalmente de esta situación que hoy estamos viviendo en lo personal, en lo familiar o como nación. Y como es un periodo o un momento dentro de este tiempo, también esto que está ocurriendo va a pasar en el nombre de Jesús. Todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, es importante que entendamos eso. ¿Hay por qué afligirnos? ¿Por qué angustiarnos desmedidamente? Debemos entender que esto que está pasando en este periodo, dentro de este tiempo, esto va a pasar, esto va a terminar. Mientras dure este proceso, debemos aferrarnos a Dios. Debemos aferrarnos a su palabra. Debemos declarar, oh Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi provisión, tú eres mi sanador, tú eres mi bandera. Mientras dure este proceso, en este tiempo, recordemos, es un tiempo apenas, es un momento desde la perspectiva de Dios. Un día son como mil años dentro de nuestra perspectiva, cada día tiene 24 horas y pareciera ser que cuando pasamos un momento de dificultad, los tiempos se alargan y no pasa nunca. Pero en realidad, mientras dure este tiempo y el tiempo es corto, porque Dios está en el control de todas las cosas, debemos aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas. Salmos, capítulo 118, del verso 6 al 9, dice así, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor, escuchen, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confianza. La pregunta es, ¿dónde está tu confianza? Hoy podemos ver delante de nosotros que aquellos que confiaban en sus riquezas, en sus posiciones, en sus títulos, en sus apellidos, hoy no les sirve de nada. Estamos delante de un desafío muy grande. Todos dicen lo mismo, estamos delante de un enemigo silencioso, de algo que está moviendo la estantería del planeta Tierra, de las personas. Confianza. Mi confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en los cielos. Debe estar puesta en nuestro Padre celestial. Nuestra confianza. Cuando hablamos de tiempo, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. No podemos entender muchas cosas de las que van ocurriendo, pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. En una ocasión, Dios viene y habla con Abraham. En Génesis capítulo 18, versículo 10, dice así. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Abraham, que aquí es Sara tu mujer, tendrá un hijo. En el tiempo de la vida. Fíjense esto. Abraham, ya un hombre anciano, Sara, una mujer estéril. Pero Dios le dice, en el tiempo de la vida. Es el tiempo de Dios. Los tiempos perfectos de Dios dicen, vendré a ti y tendrás a luz un hijo. Darás a luz un hijo. Había promesa de Dios para Abraham. Había promesa de Dios para Sara. En un tiempo, en un momento, ellos se desesperaron. Perdieron también la esperanza y buscaron la manera de hacer las cosas como ellos consideraban que tenían que hacer y se equivocaron. Sin embargo, en el tiempo de Dios, la promesa vino. Escucha esto. Hay promesa de Dios para tu vida. Hay promesa de Dios para tu familia. Hay promesa de Dios para esta nación, para el Paraguay. Hay promesa de Dios para la iglesia. En el tiempo de Dios, el Señor vendrá y va a cumplir cada una de sus promesas. Porque Dios es fiel. Dios lo que prometió, Él lo va a hacer en tu vida y también lo va a hacer en mi vida. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya. Hay un tiempo perfecto para que se cumplan las promesas de Dios. En este caso, solo se esperaba el momento en el que la tierra se alinea al cielo para que el cumplimiento del tiempo active el milagro. Y ese fue que nació el Hijo de Dios. También, de la misma forma, hay un tiempo establecido en el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. De la misma forma, lo que hoy está ocurriendo es el cumplimiento de la palabra, donde dice que habrá pestilencia, terremotos y muchas otras cosas. Pero no debemos de temer, porque nuestra confianza está en Dios y sabemos perfectamente que Dios cubre a sus hijos, Dios cubre a su iglesia, Dios cubre a tu familia. En el cumplimiento del tiempo, Dios hará que su palabra se cumpla a vos y se cumpla a mí, para gloria y honra de su nombre. En primera de crónicas, capítulo 12, verso 32, dice, Wow, este es un tiempo donde hay algo determinado por un periodo y eso se va a cumplir en nuestra vida. Ahora, es un tiempo donde tenemos que fortalecernos en familia, tenemos que levantar la fe y tenemos que volvernos a Dios. Dice aquí la palabra que los hijos, dice acá, eran entendidos en los tiempos. Entendidos, debemos ser entendidos en qué tiempo estamos. Este es el tiempo, iglesia, de levantar altares fuertes. Este es el tiempo, iglesia, de fortalecernos como familia, tu matrimonio, con tus hijos. Este es el tiempo de ordenar la casa. Este es el tiempo de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y donde realmente tenemos que aprender de lo que está ocurriendo, porque algo Dios nos quiere enseñar. Entendidos en los tiempos, es realmente importante que lo que estamos aprendiendo va a ser lo que está ocurriendo. Cuando esto haya pasado, porque va a pasar, las buenas costumbres, lo que hemos aprendido, no lo desaprendamos tan fácilmente. Porque algo estamos aprendiendo todo y debemos luego que haya pasado eso. Eso que hemos aprendido, aplicar en nuestras vidas, seguir adelante con esto y que no nos desemboquemos de aquello que el Señor hoy está haciendo en cada uno de nosotros. Porque todo tiene su tiempo. Lo que más se escucha entre las personas y la humanidad es esta frase, no tengo tiempo. Lo escucha usted alguna vez, no tengo tiempo. Y de repente, tenemos demasiado tiempo para mirarnos a los ojos, para abrazarnos como familia, para pasar tiempo juntos en casa, para sentarnos a la mesa disfrutando de una buena comida y de aquello que Dios pone en la mesa de cada uno de sus hijos. De repente, pareciera ser que el tiempo se detuvo y esa frase, no tengo tiempo, hoy en día ya no es tanto así, sino que hoy en día tenemos mucho tiempo. Miren, el tiempo es igual para todos. Un día tiene 24 horas. La diferencia está en aquellos que sabemos administrar el tiempo y sabemos poner las prioridades en el lugar correcto para que todo funcione como tiene que funcionar. Porque cuando las prioridades no están en el lugar correcto, todo se vuelve de cabeza abajo. Hay desorden y hay caos. No tengo tiempo. Le gustaría que pudieran decir eso ahí en tu casa y en familia. Digo, amigo, no tengo tiempo. Esa es la frase más común que la gente suele mencionar. Es la respuesta que dábamos por no ir a visitar a los padres, a nuestros padres. No tengo tiempo. Esa es la respuesta que dábamos por no ir a visitar a nuestros padres. Y hoy quisiéramos demasiado poder ir a la casa de nuestros padres y darles un abrazo. Mirarles los ojos y decirles, te amo papá, te amo mamá. Pero aunque hoy tuviéramos y tenemos tanto tiempo, no lo podemos hacer. No tengo tiempo para visitar amigos, para pasar momentos con ellos porque tengo mucho trabajo. ¿No escuchó? Otra disculpa dentro de esta frase que ha arruinado tantos relacionamientos. Y ahora lo que más quisiéramos es visitar a la gente, es compartir con ellos, es estar un tiempo con nuestros amigos o familiares y no lo podemos hacer. No tengo tiempo para abrazos, para cariños. Sin embargo, hoy daríamos todo para poder abrazar y ser abrazados. Para poder expresar una palabra a alguien y recibir una palabra de afirmación de otros también. No tengo tiempo para orar. ¿Lo escucharon? ¿Ya llego cansado a mi casa? Quiero mi cama, quiero cenar algo, quiero mi cama, no tengo tiempo para orar. Cuando hoy, en base a lo que está ocurriendo, el mundo entero está de rodillas. Hace poco, hace unos días, se declaraba el Día Mundial de la Oración en Estados Unidos. Cuando, de pronto, a un ateo en el mundo, están diciendo, no nos queda de otra, necesitamos de Dios. Y están rindiendo sus vidas al Señor. No tengo tiempo para orar. Y de pronto, es lo que todos estamos haciendo. Estamos orando, estamos clamando a Dios. Y estamos pidiendo misericordia. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Algunos nos decían, qué pena que en este tiempo, en el que hay tanta necesidad, la iglesia, los templos, estén cerrados. Qué pena, que cuando era el tiempo de poder ir a la casa de Dios, de ir a la iglesia, no te fuiste. No fuiste a la casa de Dios. No te congregaste. Dejemos entender, ser entendidos en los tiempos. Y comprender la oportunidad que Dios nos da. Para que podamos aprovechar cada una de ellas. No hay cosa más gloriosa que ir a la casa de Dios. Quisiéramos estar allí. Quisiéramos estar con nuestros hermanos. Alabando a Dios. Adorando a Dios. Quisiéramos estar en esa atmósfera espiritual. Pero hoy no lo podemos hacer. No tengo tiempo para predicar a otros. Cuando el apóstol Pablo decía a Timoteo, en tiempo y fuera del tiempo, predica, en insta a los demás. Y hoy estamos utilizando las herramientas que tenemos, las aplicaciones, verdad, la informática, de cualquier manera para poder estar dando mensajes a la gente. Porque debemos ser entendidos en los tiempos. Es mi oración y mi desafío que cuando esto haya pasado, no olvidemos las cosas que no podíamos hacer en este tiempo. Porque se nos priva de hacerlo. Y cuando podamos hacerlo, nuestras prioridades estén en el orden correcto, alineados a la voluntad perfecta de Dios. Para que en el tiempo que Dios nos regala, podamos verdaderamente glorificarle y vivir conforme a su voluntad. Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechemos este periodo, lo que está ocurriendo en este tiempo, para ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entendamos que este es el tiempo de buscar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios. Este es el tiempo de perdonar. Este es el tiempo de reconciliarnos. Este es el tiempo de abrazarnos. Este es el tiempo de levantar altales fuertes. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de serle fiel a Dios. Recordemos que nuestra fidelidad no debe estar condicionada a la situación en la que estamos. Lo que todo lo contrario, nuestra fidelidad a Dios es una decisión que tomamos para honrarle en todas las cosas. En Abacú, capítulo 2, versículo 3, dice así la Biblia. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardará por un tiempo. El tiempo se acelera. La venida del Señor Jesús está pronta a ocurrir. Los tiempos están acelerando. El desafío entonces es que aceleremos nuestra vida en alinearnos a la voluntad de Dios. Aceleremos nuestras vidas en verdaderamente vivir conforme a su voluntad. Aprovechando los tiempos para honrarle, para glorificarle y para hacer aquello que le agrada. Acelerémonos en volvernos a Dios. En presentar una familia perfecta ante sus ojos. Acelerémonos en reconciliarnos y reconciliar a la tierra con Dios. Es un tiempo glorioso el que Dios nos permite. Sabemos que va a volver el tiempo en el que los parques, las plazas se van a llenar de ruidos. Sabemos que va a volver el tiempo en el que como familia podremos reunirnos, abrazarnos, mirarnos a la cara, reír juntos. Sabemos que va a volver el tiempo en el que vamos a poder ir a la iglesia, a congregarnos y poder alabar a Dios, cantar al Señor y ser parte de esas atmósferas principales. Sabemos, va a volver el tiempo hermano, hermanas, iglesias, familias. Va a regresar el tiempo en donde vamos a estar de vuelta con la calma y la tranquilidad de saber que nada malo va a ocurrir. Va a volver el tiempo en el que vamos a poder volver a estrecharnos la mano, abrazarnos y compartir. Ese tiempo va a regresar y creo con todo mi corazón que ese tiempo se acelera porque Dios está orando. Dios está haciendo milagros. Todo lo que está pasando va a pasar rápido y Dios establece su reino en Paraguay. Pero cuando eso haya ocurrido, no te olvides de donde Dios te sacó. No nos olvidemos de aquello que se nos privó para que entonces en el tiempo, en este tiempo de gracia que Dios nos da, podamos honrarle, servirle y hacerle su voluntad. Dice la Biblia en Salmos 1 que nosotros debemos ser como árbol implantado junto a corrientes de agua viva. Que sus hojas no caen y que dan fruto a su tiempo. En el tiempo de Dios y a su tiempo, tú y yo como árboles plantados en Dios, daremos fruto. Yo sé que en este tiempo, mientras estamos encerrados tal vez, estamos en esta situación que vivimos, como árboles de Dios, vamos y estaremos llevando mucho fruto para la gloria de Dios. Todo lo que en tus manos toques será prosperado. Donde estés vas a dar fruto en abundancia porque sos un buen árbol y Dios te ha bendecido y su gracia está sobre ti. Quiero que oremos en este momento, Padre gracias, porque podemos sentir como en este tiempo, de angustia, de aflicción, de preguntas, tu presencia está con nosotros y tu presencia sobre nuestras vidas nos fortalece. Oro hoy, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ser entendidos los tiempos y sepamos aprovecharnos para vivir conforme a tu voluntad. Y en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, tu iglesia dará fruto, la familia del Paraguay se levantará y la economía de esta nación florecerá para gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.